Y ahora ya nos vamos con la crema. Mirad qué cosita más fácil. Ponemos el azúcar. Azúcar glas. La mantequilla, la tengo blandita, sin fundir. Y aquí nos va a pasar que vamos a mezclar esto con mucho cuidado para que no salga volando el azúcar. Ahí, con cuidado. Ya tenemos esto. Ahora el chocolate fundido. Perfecto. ¿A poquitos? A poquitos, sí. Echa, echa, echa. Ahí, ahí. Eso es, con alegría. Un momento, vamos a aprovechar todo. Y ahora ya de seguido, Carlos, el queso. Muy bien. Un queso crema. Lo último de esto. Sí, todo a temperatura ambiente, ¿eh? Porque si no... Y el queso crema. Eso es. Se lo voy añadiendo con esto mismo. Así. Vamos, perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando la crema está a punto, la pasamos a una manga para decorar. Bueno, Carlos. Pues lo tienes ya, ¿eh? Ya estamos, estamos en ello. Ahora vamos a hacer una decoración súper sencilla. Hacemos así. Esto es para ir entrenándonos para luego lo que va a ir arriba del todo. Bueno, queremos estos rosetones. Entonces, podemos hacer así. Muy vistosa esta tarta, ¿eh? Para la crema de mascarpone. Tengo aquí el queso mascarpone, pero bueno, hay en todos los supermercados, pero imaginaros que no lo encontráis con un queso crema. De esos de un tarde, de los desayunos. Eso es, nos vale igual. Entonces, el queso, yemas, azúcar, nata, igual de fácil. Ponemos las yemas. Lo que nunca voy a hacer va a ser poner las yemas, echar el azúcar y no batir. Porque se van a secar y van a quedar grumos. Entonces, como estos son yemas y azúcar, o huevos y azúcar, de la misma le doy. Ahí. Muy bien. Así. Suave, suave. Y ahora, espera un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Montamos y vamos a ir añadiendo el queso a cucharadas poco a poco. Cuando ya están las yemas montadas, que han clareado y han duplicado el volumen, vamos con el queso a temperatura ambiente y poco a poco. Pues ya tenemos, Carlos. Muy bien, pásame la batidora. Aquí tienes. Perfecto. Esto ya está el queso totalmente integrado. Para que se integre bien, siempre es interesante que esté a temperatura ambiente, igual que las yemas. Monta mejor. Todo a temperatura ambiente. Y ahora va la nata. La nata nunca con la máquina, siempre a mano. Y con mucho cuidado. Ahí. Vamos girando. Es que me parece un pedazo de postre este. Y esto, Carlos, pues eso. O sea, si sois pocos en la mesa, pues bueno, igual tienes copas o dónde poner. Puedes con bizcochos de soletilla o con unos bollos secos. Haces capitas y el bollo lo emborrachas. Pero, si sois muchos, viene muy bien lo del brazo. Lo del brazo. Bueno, esto ya lo tenemos. Eso lo tienes ya. Cogemos la crema y se la colocamos. Mirad esto, ¿eh? Esto. Me estoy poniendo... Con los dientes largos. Los dientes, se me están cayendo los dientes. Sí, y esto además es que va sobre seguro. O sea, con esto sabes que vas a triunfar, que va a gustar a casi todos. No nos vamos a ir hasta el borde. Porque ya cuando enrollemos, la crema irá un poco para allá. Entonces ponemos aquí más gordito y luego más fino. Ahí. Ten. Muy bien. No te lo comas todo, ¿eh? No, no, no. Esto lo voy a guardar para luego. Crema de yema. Deliciosa. Súper fácil. Riquísima. La vamos a quemar. La vamos a tostar. O sea, que estaros atentos. Pongo aquí azúcar y harina de maíz refinada. Muy bien. Perfecto. Como siempre, hago este paso primero. Lo mezclo un poco. Lo baño con un poquito de leche. Hago la papilla. Diluirlo todo bien. Y ahora, sobre la papilla, pongo un huevo entero. Pongo cuatro yemas. Y eso una vez bien batido, al fuego. Bien mezclado. Y ahora al fuego simplemente hasta que hierva. Y se nos queda una crema densa, con buen sabor a yema. Muy, muy rica. Y natural. Y natural, hombre. Yo siempre natural. Ya, ya, por eso. Bien, bien. Pero, hombre, ¿no? Bueno. Muy bien. La crema de yema. Aquí tenemos la crema de yema y las tres chapas de hojaldre. He elegido una que es la más bonita, la que va a ir arriba. La que vamos a ver todos. La crema de yema, mirad, la ponemos así. Una vez atemperada, ¿eh? Sí. Ya. Uno en caliente. No, no, no. No, frío. Si ponemos en caliente, el hojaldre se nos va a humedecer. Eso es. Se me blandece. Eso es. Ponemos así. Vale. Dejo esto aquí aparte. Estiras. Y ahora, con cuidado, sin prisa, vamos esparciendo una capita fina. Es muy rica esta crema de yema. Muy rica, muy sabrosa. Vamos allá. Suave, suave, suave. Ahí. Con la espátula mejor. Con la espátulita, sí. Sí. Ahí. Primero. Y sin prisa. Suave, suave. Perfecto. Muy bien. Ahora, un poquito de azúcar y quemar. Eso es. Bien. Caramelizamos. Carameliza. Eso enriquece un montón. Sí. Caramelizado. Ahí. Le extiendo el azúcar, ¿eh? Sí, poca, espera un poquito, un poquito. Voy a aprovechar así. Vale. Bueno, Carlos. Muy bien. ¿Qué juego dan estos sopletes domésticos? Pues sí, la verdad es que está estupendamente. Perfecto. Tenemos ya la yema, lo que va a ser la parte de arriba. Y caramelizado y tostadito. 20 pasos. La crema de pistacho. Vamos a triturar todo. Mirad qué maravilla. Ponemos la mantequilla, temperatura ambiente, que hace calorcito aquí, en la calle mucho frío, pero aquí no. Los pistachos. En crudo, hemos dicho los pistachos, ¿verdad? En crudo, que no tengan sal, ¿eh? Ah, bien. Sí. Esto voy a dejar aquí. Y ahora ya me voy a por la tapa. Colocamos así la tapa. Enchufas. Enchufo. Y hacer una crema. Venga. Cerramos y le damos marcha. Venga. Ya lo tienes. Esto lo tenemos. Voy a sacar el molde del horno, que esto también tiene que estar, efectivamente. Ahí. Esto lo tienes a punto. Más o menos la mitad, un poco menos de la mitad. ¿Eh? Un poco menos. Vale. Y luego tiene un relleno que recuerda al helado de vainilla. Así, ¿eh? Súper rico. Empezamos con leche, nata, vainilla, esencia, harina de maíz, azúcar, huevos y mantequilla. Y ahora vas a hacer la crema. Ahora hacemos la crema. Si yo voy a aromatizar la leche nata con vainilla o canela, pondría a calentar aparte. Pero tengo la esencia. Mirad qué rápido. Harina de maíz. Harina de maíz y azúcar. Y azúcar. Vale. Hago así. Mojo un poco. Y hago una papilla. En esta papilla, ahí, un poco más. Una papilla fluida. Pero no muy, muy líquida porque voy a romper aquí los huevos. Así. Venga. Te lo acerco todo aquí un poquito. Sí, es una gozada esto, ¿eh? Y va muy, muy rápido. Ponemos uno. Los dos huevos enteros. Dos. Esta crema, Carlos, ¿sabes a qué me ha recordado? Ah. Al helado de vainilla que vendían en Ibáñez. En Ibáñez. Eso. En Orbecia. Ese helado tan maravilloso. Y en Biasáin. Qué bueno hacía. En el kiosco. ¿Siguen haciendo? ¿Ibáñez existe? No. Qué bueno hacían el helado de vainilla. Bueno, existe Ibáñez. Pero no sé quién lo lleva ahora. Bueno, pues esta crema recuerda eso. O sea, esta tarta es una tarta deliciosa. Que recuerda, relleno al helado de vainilla. Al helado de vainilla. Muy bien. Ponemos así la vainilla. Y esto ya lo vamos a poner al fuego. Aquí la cazuela. ¿Esto tiene que hervir o no? Esto tiene que hervir. Tiene que hervir. Muy bien. Esto tiene que hervir. Entonces, al hacer la mezcla aquí, todo este paso va súper rápido. Ya veo que utilizas esta varilla para los pucheros. Te has dado cuenta que suelo cambiar. Sí, sí, sí. Y intento siempre en las cazuelas la varilla de silicona. Sí, para no rayas, porque al final de tanto andar... Pero hay veces que las varillas también, las texturas, todas van cambiando. Entonces, hay veces que hay varillas que necesito más rígidas o más blandas. Entonces, depende de qué vaya a usar, que yo ya estoy muy caprichosa. Yo ya no me conformo con cualquier cosa. Ya tienes unos añitos. Eres mi ahijada, pero tienes unos añitos. Lo que has aprendido tú. El otro día me dijeron, uy, tú eres la hija de Carlos. Y le dije, no, pero te lo agradezco. A mucha gente le dice, si le viene algún amigo conmigo, dice, no, es tu hijo. Y dice, no, es mi amigo. Bueno, ahora tenemos que esperar a que hierva. Y una vez que hierva, cogerá cuerpo. Y cuando tenga cuerpo, apartaremos y añadiremos la mantequilla. Fuera del fuego. Fuera del fuego, siempre. Bueno, Carlos, esto ya ves. Lo tienes. Lo tengo. Ahora ya sacarlo del fuego e ir añadiendo la mantequilla. Eso es. Ya está. Ponemos aquí. Echamos al bol. Una lengua. La lengua. Aquí tienes la lengua. Para que aproveches todo. Sí. Pensaba que ibas a comer la lengua, porque ya te veo que vas rebañando. Voy a esperar al final. Eso es. Venga. Y ahora vamos a ir añadiendo poco a poco la mantequilla. No solo le va a dar sabor, sino brillo. Brillo. Y textura. Textura. Y hay mucha gente que suele ir, a los alumnos así, suelen ir detrás de la mantequilla. Y digo, no vayas detrás. Tú sigue dándoles, sin prisa. Así, poco a poco, uno, otro. Ahí. Qué buena pinta eso y qué aroma hay en la cocina, Eva. Qué, qué... Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ya se ha fundido la mantequilla. Esto ahora lo dejamos aquí a enfriar. Bueno, yo creo que esto lo tenemos. Perfecto. Te voy acercando a las cosas. Sí, aquí. Ponemos la nata aquí. Vale, la nata. Y a calentar. Con la miel. A ver. Muy bien. En lugar de miel puede ser alguna otra cosa también, ¿no? Pueden ser sirope. Ya. O sea, jugos dulces. Pero a mí me gusta la miel. Ahí. Y esto vamos a poner a hervir. A ver. Encendemos la cocina. Ahí. A ver, he puesto bien, ¿no? Perfecto. Ahí. Muy bien. Y eso, una vez que haya hervido, lo pondremos sobre el chocolate y poco a poco se funda. Se funda el chocolate. Y luego le añadiremos la mantequilla. La mantequilla al final, cuando ya se ha fundido el chocolate. Al final, al final, para dar brillo, sabor y textura. Y aquí tengo un poco de cáscara de naranja en agua cocida para quitar el amargor. Será la decoración. Ya está. A esperar. Estás dando en el clavo, hermana. Hombre, mira. Qué interesante. Mira, ¿eh? Mira esto, la miel, cómo se ha mezclado. La miel, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora que está hirviendo... Muy bien. Aquí, sobre el chocolate, todo, todo, todo. La nata hervida con la miel. Eso es. Mira, ¿eh? Ahí. Y aquí vamos a mover hasta que se funda. Ahí, ya ves. Que se funda bien el chocolate. Que se funda. Luego añadiremos la mantequilla. Bueno, ya veis que se funde enseguida el chocolate. Entonces, ahora le vamos... Ha llegado el momento a la mantequilla. Eso es. Muy bien. Vamos a añadir la mantequilla. Primero hacemos una tanda y luego la otra. Y se va fundiendo la mantequilla con el mismo calor. Y le va dando brillo, ligereza. Ahí, échame toda. Así. Vale. Ahí. Y seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que se funda la mantequilla bien y luego vamos a dejar atemperar el chocolate.